Una consulta web, lo pueden hacer a través de miralavida.canalsur.es 24 horas de consulta en la web con los doctores y esta dice así Hola, buenos días, en primer lugar felicitarles por vuestro programa, un paso a mi consulta Desde hace un mes empecé a notar en una de mis nalgas un calor como si me pusieran una plancha caliente Y cada día que pasa, y cada día que pasa, lo recalca, el calor es mayor Además las piernas me oprimen como si llevara unas gomas ajustadas Por favor, responderme, ya que estoy muy preocupada Muchísimas gracias por vuestra atención, atentamente Isabel Esto es lo que nos cuenta, calor en las nalgas Bueno, Isabel tiene, yo creo que es una neuropatía Vamos, es que Isabel, querríamos poderle repreguntar si tiene por ejemplo una enfermedad como la diabetes Que puede producir una neuropatía diabética que podría cuadrar perfectamente en los síntomas Podría no saber que tiene una diabetes incipiente Puede tener una diabetes incipiente que lleve larvadita mucho tiempo, que lleve con 140, 150, 160 miligramos de azúcar Que eso no da síntomas ninguno y tiene la neuropatía Puede tener una neuropatía de otro tipo, pero lo que sí parece, Isabel, es que lo que tiene usted Por esto que nos está diciendo es una cosa relacionada con la irritación o con la compresión o con la inflamación de un nervio ¿Tendría que ver con la columna a lo mejor? Puede tener mucho que ver con la columna lumbar, puede tener un pinzamiento en la columna lumbar Puede tener una hernia de disco que no comprima fibras de un tipo ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se lo tiene que mirar? Yo iría primero ¿Está preocupada? Claro, iría al médico de familia porque con una exploración física se va a poder saber si ese nervio, si esos nervios de esa zona están afectados o no Y el médico de familia ahí va a orientar un poco hacia posiblemente al neurólogo siempre en primer lugar Porque tiene mucha pinta de ser un dolor neuropático, Isabel Así que yo sugeriría que visitara al neurólogo Muy bien Ya muy bien